Con su permiso, diputado presidente. Al nacer, no somos ni buenos ni malos. Desconocemos las normas que rigen a una familia y a su sociedad. Nuestra conciencia ética se va a desarrollar con el paso de los años. Pero necesitamos ayuda. Que nos digan si nuestros actos son correctos o incorrectos. Lo que está bien o lo que está mal. Por eso es tan importante enseñar los valores que nos permiten desarrollarnos y convivir en una sociedad plural. Buen día, honorable diputado presidente, profesores, diputados de la decimacuarta legislatura, seguridades y público general que en esta mañana nos acompaña, con la que tengo la dicha de expresar mis pensamientos y mi sentir. Mi nombre es el diputado Daniel Abizaí, del grupo de sexto grado A. Y es un honor para mí representar a un mil de escuelas nuestra bandera nacional que está ubicada en la comunidad del Quintal del municipio de Lázaro Cárdenas. Yo les voy a hablar sobre los valores. Vivimos en una sociedad donde los valores escasean, están de baja. Se oye decir mucho, ¿qué más da? Todo da igual. Este es el cocreo de hombros a energías. Un singular reflejo de crisis de vida. En una época de desaliento, de confusión, de desencanto, de promesas incumplidas. En falta de horizontes. Me parece que tiene una causa. O sea, falta de valores. Los valores surgen primordialmente en el individuo, en el seno de la familia. Y son valores como el respeto, la tolerancia, el amor, la amistad, entre otros, que nos hacen tener una convivencia digna. Para crecer esta transmisión de valores, es de vital importancia la calidad de las relaciones con las personas significativas en nuestra vida, como padres, hermanos, familiares, y posteriormente amigos y maestros. Que es indispensable el modelo y el ejemplo que estas personas nos muestran que somos niños para hacer una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque actualmente en algunas familias no existe el amor, el respeto, la tolerancia, etc. Por lo tanto, cada quien hace lo que quiere. Incluso los niños, quienes no quieren obedecer o no tienen clara la regla de disciplina en casa. Porque nuestros padres solo llegan a dormir cansados de trabajar y dejan a los hijos permanecer solos en casa sin tener modelos claros a seguir. Yo los invito a inculcar los valores, a vivirlos empezando en casa y en escuela, ya que nos ayudará a ser niños más disciplinados, estudiosos y felices. Y si seguimos practicando los valores, ¿por qué no pensar un día en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, con un mundo mejor? Y si seguimos practicando los valores, los valores no son una moda que pasan por un tiempo y viene otra moda. No, los valores se quedan en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Me despido con un pensamiento de Nelson Mandela. Nadie nace odiando a una persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar y si la gente pudo aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.